Hola que tal, se nos va a dar los mejores consejos para poder gastar sabiamente su ticket de ensueño Pero lo primero que les voy a pedir es que se vayan a la tienda, váyanse a la sección de cajas y abran todas las cajas Y esto lo digo para que elijan una carta que es seguro que es de caja No se vayan a confundir con una carta que es de evento Y también porque prácticamente todos los tips que digo vienen en función a lo que son las cajas Así que si, muy importante estar en las cajas para cuando estén tomando nota de todos estos tips Pero bueno, este ticket de ensueño empieza a partir de las cajas número 20 Eso quiere decir, aquí se crea una línea y el ticket de ensueño abarca Blazing Rose, Guardians of Rock y todo para abajo Y desde ahora se los digo, el primer tip como siempre es No gasten su ticket de ensueño en una carta de caja pequeña Solo gástenselo en cajas grandes ¿Por qué? Porque es más probable sacar una carta UR de caja pequeña que una carta UR de caja grande En las cajas pequeñas solamente hay 100 sobres y en las cajas grandes hay 180 Por lo tanto es casi el doble de difícil sacarlo en una caja grande Y más si estás en una caja muy antigua donde son 200 sobres en comparación a 80 Así que ese es el tip número 1 Y otra cosa también, el ticket de ensueño incluye las estructuras Incluye hasta, bueno, iba a decir hasta Red Ice Pero en realidad no porque el Red Ice, las dos cartas UR son de cajas Entonces, pues vale, incluye hasta la fusión de Neos Entonces aquí considera de que si vas a gastar ya dinero Mejor cómprate la estructura de una vez en lugar de gastarte tu ticket de ensueño Porque la estructura ya es seguro que te van a dar las cartas Y también, otro detalle es que por ejemplo si te gastas en la fusión de Neos En el Brave Neos no es tan recomendable Porque casi siempre las estructuras tienen un acompañante SR Por lo tanto es mejor si te esperas a un ticket SR de ensueño Pero generalmente cuando salen tickets SR de ensueño También tenemos un ticket UR de ensueño en ese momento Así que, pues el combo este de ticket UR y SR viene al mismo tiempo Así que mejor espérate que salga aún así Y ahorita este ticket gázetelo en otra cosa Y bueno, ustedes quédense en lo que son las cajas Vean esto mientras están escuchando las recomendaciones de nuevo Yo por lo tanto me voy al ticket para decirle las mejores cartas también Y algunos consejos extra El primer consejo extra sería Si vas a abrir la Selection Box Primero abre dicha Selection Box Porque puede ser que algo que agarres con el ticket Luego te salga en la Selection Box Si es como que, ups, ya no quería tantas copias de esta carta Por lo tanto, malgaste mi ticket Entonces, si tienes pensado abrir la Selection Box Primero ábrela y luego vienes a gastarte el ticket Si alguien necesita consejos de si abrir o no la Selection Box Me puede preguntar con toda confianza O también si lo prefieren, puedo hacer un video acerca de eso Pero bueno, otro tip que les tengo que decir Es generalmente gástense estos tickets de ensueño En cartas Staples Eso quiere decir cartas genéricas Que se puedan usar en prácticamente cualquier deck De hecho, la mayoría de las cartas que voy a mencionar Como las mejores Son cartas Staples precisamente Y otro detalle Gracias por suscribirte Bienvenidos a una fan Y otro detalle acerca de las Staples Es que te recomiendo no ir por las tres copias O sea, si ya nada más te falta una sola copia de alguna Staples Sea como que Ah, podré ir por esa Te recomiendo mejor ir por otra Staples Que aún no tengas a dos Pero si ya tienes a todas a dos Ya es como que, ah bueno Ya puede ir por la tercera de algunas ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces Las Staples se dejan de usar en ciertos formatos Y se usan otras Por lo tanto, tener variedad de Staples es mejor A tener nada más de una por tres Y bueno, en caso de que digas No, pues yo no quiero una Staples Prefiero ir a terminarme un deck Aquí te recomiendo que realmente sea eso Que realmente vayas a terminarte el deck ¿A qué me refiero? Un ejemplo Los Six Samurais Que usan tres Kisan Oye, ya abrí la caja Ya tengo absolutamente todo Ya tengo dos copias de Kisan Y ya tengo dos copias de Shien Que son las más difíciles de sacar Ah, ok Ya no me hace falta Una copia de Kisan Y la verdad Ya no quiero seguir abriendo la caja Perfecto Voy a agarrar con mi Ticket en Sueño La última copia de Kisan Y listo Ya terminé mi deck Pero en verdad Que sea terminarlo Entonces Si vas a usar tu Ticket Para la primera copia Pues ahí es donde Estarías tirando tu Ticket a la basura Y el último punto que quería tocar El último consejo general en esto Es Considera la antigüedad Y la utilidad De cada caja ¿A qué me refiero con la antigüedad? Es que las cajas más viejas Ya casi no se abren Tienen muchas cartas Que son basura Pero muchas veces Tienen Alguna joyita por ahí Que siempre se está usando O que De vez en cuando Sale a la luz Como por ejemplo Es el caso de la esfera curivo En la primera caja Que salió en el juego Y eso envía Al segundo punto Que es la utilidad La utilidad de la caja Es como que Si nada más Hay una sola carta Que sirve de ahí Mejor nada más Agarro esa carta Con el Ticket Y listo Pero Si hay varias cartas Que me sirven Pues consideraría mejor Abrir la caja Antes de gastarme Un Ticket en ella Y bueno Esos son todos los Tickets Generales Ahora sí Vámonos a Mis recomendaciones De cartas Las mejores cartas Para agarrar Y lo voy a hacer Por secciones Magia Trampa Y monstruo Primero Las mágicas trampas Ya que Son las que se consideran Staples Yo creo que en primer lugar Pondría El ciclón Del cosmos Ya que Está en una caja Que prácticamente No tienen nada En estos momentos La única carta buena Es el ciclón del cosmos Precisamente Se usa mucho Porque Destierra Una carta de magia O trampa No la destruye Y además Porque pagas Mil puntos de vida Lo cual te ayuda A activar ciertas habilidades Es una carta muy buena Pero ojo También está en la selection box Mini Por lo tanto Lo mismo que dije En el punto número 2 Si vas a abrir Una selection box Primero Abra la selection box Y luego Consideras agarrar Un ticket Luego En segundo lugar Considero El cofre De oro sellado Esto obviamente Siempre y cuando No vayas a gastar En estructuras Yo por ejemplo Soy free to play Y he agarrado Una copia De esta carta Gracias a un ticket De un sueño Precisamente Y creo que Spellbound of silence Es la única Que no tiene Una ur Y una sr Acompañante O incluso Una r Nada más Son dos urs Nuevas Entonces prácticamente Con puros tickets URs Puedes sacar Todas las cartas De esta estructura Y En último lugar Yo creo que Consideraría Al Ups No lo encuentro Al ciclón De la galaxia Esta es una carta Muy buena Ya que tiene una Doble función Primero destruir una carta Boca abajo Y luego puede destruir Una carta boca arriba Y es una carta Muy usada En el deck De los mecos La razón Por la que la pongo Hasta abajo Es porque considero Que la caja Aún Está decente Antes era Muy muy buena Y era como que No pues mejor Ve a la caja Y házetelo Pero ahorita Ya no es Tan guau Pero aún así Tiene cartas Como Fuerza de espejo Ahogante Y el zangan Entonces ya por eso Ya lo considero Pues mejor ir Por la caja Antes que Esta carta única Vámonos Ahora si A lo que son Las trampas Aquí Yo sé que muchos Eh Juan el loco Gracias por suscribirte Bienvenidos a la fan Yo sé que aquí Muchos Lo primero que van a ver Es la navegación Del mago Yo sé que ahorita Debido a la estructura Y a todo el soporte Que han sacado Muchos van a querer La navegación Del mago Pero consideran Primero Es caja pequeña Y que es una caja Donde viene Pues algunos decks Metas O sea Vienen los imanes Y viene también El deck De las pirámides Entonces Si quieres esta carta Te recomendaría Más irte por la caja Bueno así Considera que Ahí está Entonces Primer lugar En la sección De trampas Considero que La canadia Paleozoico Antes la bajaba Un poco Debido a que Estaban los Ankeys Y habían otras Cartas decentes Pero ya hoy en día Prácticamente La única carta Que quieres De esta caja Es la canadia Así que Creo que es La número uno Y además Que es una de las Pocas cartas Que yo si recomiendo Tener a tres Incluso Creo que Esta carta Es la que Muchas personas Siempre Van a estar agarrando Con sus tickets De ensueños UR Luego tenemos Otra muy parecida Que es El agujero de trampa Exclusa Igual Esta carta Ya es un poco Más vieja Que la canadia La caja No vienen Tantas cosas Creo que Lo único útil Es el rey del pantano En esa caja Así que También considero Que es una Muy buena Inversión Para tu ticket De ensueño En caso de que Tengas todas Tus canadias Y La última Carta O bueno Otras cartas A considerar Creo que Sería El soborno Oscuro Esta carta Está en una caja Que tampoco Se abrió mucho Es la del Fénix azul O bueno Más bien La del Red Demon Dragon Que la verdad Está decente Se usa En muchos decks De contra efecto Entonces La dejo Como algo A considerar Pero también Está claro La armadura Securetsu Por si alguien La quiere Igual está en una caja Muy mala Creo que se la da Los Black Wings Pero bueno Ahí ya dependerá De cada quien Que es lo que más Les guste Y luego Nos vamos A los monstruos Aquí pueden ser Monstruos normales O del deck extra Mi primera recomendación Obviamente Es la que está Hasta abajo Ya que es una caja Muy muy antigua Y es La esfera Curivo Es la última Carta que está En la lista Si la pones En orden De fechas Y es La mejor Carta De monstruo Que puedas agarrar ¿Por qué? Porque prácticamente Lo único que quiere Es el esfera Curivo Si al caso Alguien busca El pájaro Sónico Pero si estás buscando Ambos monstruos Creo que te recomendaría Más Abrirte la Selection Box Volumen 1 La segunda carta A considerar Yo creo que sería La maga silenciosa Nada más déjeme ver Donde Chingados está Debería ya estar Por aquí Si aquí está Maga silenciosa Lo mismo que como El cofre Está en una estructura Donde no hay un combo De SR Más UR Por lo tanto Si puedes gastar Tus tickets En ella Yo tarde o temprano Voy a agarrar Unas cuantas copias De ella Y las otras cartas A considerar Que son Más o menos Staples Son los Sincros Hay varios Sincros Que puedes estar pensando Como por ejemplo Stardust Si no quieres abrir Nada en la caja Pero si quieres tener Un Stardust Estaría perfecto Y lo mejor de todo Es que Para los Sincros Generalmente Necesitas una Sola Copia Entonces No es necesario Que agarres Más Una Dos copias Es más que suficiente Y creo que los que Más quería mencionar Eran Black Rose Y Dragón Mech Vermelon Bueno yo siempre digo Vermilion Pero bueno Estas dos Creo que son las Que más se usan O sea Stardust Incluso a veces Ni se llega a meter Pero siempre que tienen Un deck De Sincros Siempre se usan Nivel 7 Black Rose Y nivel 9 Vermilion Lo único Es que De nuevo Otro de los consejos Estas dos cartas Salen en la mismita Caja Y también Que la caja Está muy buena La caja de Black Rose Es muy buena Tiene Tiene a los Metaphys Tiene Subterror Tiene Soporte De Dragón Negro Ejos Rojos Entonces Consideraría Que si vas Por estas cartas Creo que Mejor Abre la caja Pero bueno Ahí ya Dependerá De cada quien Ya les dije Todos los consejos Ahora si Ya depende De ustedes Gastar Este ticket Sabiamente De todas maneras Tienen creo que Cuatro meses Para gastarlo Y antes De que Se caduque Va a salir Otro ticket De ensueño Para el aniversario Del juego En enero Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si lo han hecho También No olviden Compartir este video Porque si a ustedes Les sirvió Puede que a los amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye bye Chau